Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo. Soy un cliente feliz de acá, de Hair Istanbul. Soy de El Salvador y estoy muy contento con los resultados de esta clínica y de los procesos que ellos han llevado para hacer el trasplante de pelo. Pues yo siempre tuve un hairline denso, recto, y pues con la edad lo fui perdiendo y pues fue algo que yo sentí que necesitaba hacer algo al respecto porque sentí que este último año se me fue acelerando. Cada vez me costaba más encontrar peinados, también cortes de pelo. Entonces, investigando en internet, me encontré Hair of Istanbul, hice mi due diligence, estuve investigando, vi los reviews, me gustó mucho los reviews que ellos tenían. Bastante, eran cinco estrellas y tenían bastantes reviews. O sea, era una clínica que tenía un millón de followers en Instagram, entonces eso me dio como seguridad en contactarlos. Los contacté por WhatsApp. Muy fácil el método de contacto de ellos. Siempre están atentos a uno. Me dieron todos los pasos desde el inicio, de mandarle la foto de mi pelo, de mi cabeza. Hasta los documentos requeridos, los exámenes de sangre, todo fue a través de WhatsApp. Ellos te apoyan con bastantes ejemplos de otros procedimientos. Te mandan fotos de qué esperar cuando uno viene acá. La clínica es espectacular. Y también me gusta mucho la estructura que ellos tienen como equipo. Fundador que te revisa la calidad de tu pelo, hasta cómo implementan el proceso del trasplante, que son bien estructurados, tienen equipos especializados para cada fase. Y estoy muy satisfecho con los resultados. Y seguramente después de esta entrevista les daré un 5-star review en Google. A la gente que quiere hacerse trasplante de pelo, deberían de probar Hair of Istanbul. Al equipo de Hair of Istanbul, muy agradecidos por sus servicios, por su atención, por más que nada la calidad de trabajo que han hecho. y impresionado con el sistema que tienen estructurado todos estos profesionales para llevar a cabo este procedimiento.